¿Qué te pasó, Richie? A ver, para quienes vieron las noticias, que estabas en una situación muy complicada, donde todo mundo opinó, ¿qué te pasó? Es un brote maníaco depresivo. Lo que yo he investigado es que el 92% suceden por consumo de marihuana. Pero de igual manera te puede suceder sin el consumo. Ha habido personas en mi familia que les ha sucedido y el asunto es que no sucede de un día para otro. Es como olitas de mar, como que va poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito y no te das cuenta y de repente ya estás humillándote de manera pública en Instagram. Hubo gente que dijo que era actuado. Ojalá. Ojalá pudiera yo actuar eso también y mandarme todo al carajo para que vayan a verme 200 personas en Juan.